Hola otra vez y bienvenido al mundo de las nuevas tecnologías. Hoy vamos a presentar la forma correcta de lavar y desinfectar un camelback. Como ya hemos presentado en anteriores videos, el camelback es una bolsa de hidratación que sirve para lo que es personas que hacen caminatas, las personas que hacen trekking o personas que les gusta ir de campo o de pesca. Es un interesante producto que nosotros lo habíamos presentado ya en anteriores videos. No vamos a presentar en este momento todas las características que tiene este camelback porque ya la hemos presentado en otros videos, distintas formas de camelback. Si tú quieres ver todos los camelbacks que ya hemos presentado antes, ustedes pueden seguir a nuestros otros videos, pausar este video o cuando termines de ver este video puedes ver los otros videos que ya hemos grabado sobre las características y funciones de un camelback. En este momento no vamos a presentar ninguna de sus características, lo único que vamos a hacer es que a medida de muchas personas que han estado comentando bajo los videos, en los comentarios del video, que cómo se lava correctamente o cómo se desinfecta un camelback, hoy vamos a presentar la correcta forma de desinfectar o de lavar un camelback. Lo que vamos a hacer es primero, sacamos esto como ya hemos presentado en el anterior video, cómo sacar esta parte de acá. Esto hemos visto que tiene dos pequeños seguros en el interior. Esa es un poco jalar esto. Bueno, si tú ya tienes un camelback, ya debes saber todas estas funciones, otras formas, porque se supone que en este momento lo que tú necesitas es saber cómo debe limpiarse correctamente la bolsa de hidratación del camelback. Ahora es desarmar un poco el camelback para poder limpiar. Posiblemente tengas un vaso de hidratación, lo vamos a abrir hasta acá, este vaso. Viene con un pequeño filtro en la parte de aquí y su bomba siliconada para que no se salga y un toche para poder beberlo directamente. Este tomatodo táctico y en el interior tiene sus... Esto no lo vamos a ver ahora. Ahora bien, entonces lo que vamos a hacer es sacarle la manguerita. Ahora, sacar la manguerita, aquí vemos un poco de espacio y aquí también. Normalmente, si has usado ya el camelback un buen tiempo, es seguro, muy seguro de que has debido usar con agua azucarada o algún producto de sales para que el camelback pueda hidratar de mejor manera. Y entonces lo que ocurre es que en el interior de este camelback produce un moho. De hecho, la tapa misma lo vas a ver ya de un color un poco negro o un poco oscuro con moho. Esta tapa también. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos de campamento o de trekking, llegamos a casa muy cansados y ya no tenemos el tiempo o de repente las energías para poder hacer la limpieza del camelback y directamente le echamos a hacer una siesta. ¿Qué ocurre? Que cuando al día siguiente ya el agua que ha quedado de sobra acá ha producido un moho, una especie de hongo que cuando quieras seguir bebiendo te puede producir algún tipo de infección estomacal. Entonces siempre es importante la buena desinfección o el importante lavado, el buen lavado de las bolsas de camelback para que no te pueda ocurrir ningún otro tipo de inconveniencias en el camino. Entonces, ¿qué es lo que se convierte en suciedad? Toda esta parte de aquí se convierte en moho, una forma oscura como una forma de un hongo e incluso hasta puede producir un olor extraño. Las partes de aquí, he visto en los comentarios que, por ejemplo, en nuestro video dijeron que el camelback tiene un sabor distinto del agua. Entonces eso se debe a que cuando hayas usado el agua, por primera vez no lo has lavado la segunda vez. Como no lo has lavado la segunda vez, produce unos hongos o unos tipos de bacterias en el interior de esta bolsa que puede producirte problemas en el futuro. Entonces es importante que cada vez que tú hayas utilizado el camelback, regreses a casa y lo desinfectes y lo laves correctamente. Ahora bien, ¿cómo se debe lavar un camelback? Es importante que, yo le voy a sacar esta tapa, para que pueda lavarse también la tapa, es importante que se lave la tapa y todos estos lugares de acá y el interior de acá. También en lo que es la manguera, lo que voy a hacer es sacar esta cubierta para destruir las bacterias y el moho que está en la bolsa de hidratación. Lo que vamos a hacer a continuación, lo que vamos a hacer es conseguir un bañador de agua y lo que según dice, tienes que leer aquí las instrucciones de lo que dice de cuánto de cantidad debes poner a un bote de agua para desinfección de material, utensilios o desinfección de fruta, no es lo mismo. Puedes poner un poco de lavandina o de cloro para, por ejemplo, desinfectar fruta entre 3 a 4 botas dependiendo de la cantidad de agua que vas a utilizar para el lavado de frutas. Entonces, para desinfectar, por ejemplo, cosas más grandes, te recomendamos que por cada litro de agua manejes por lo menos una cuchara sopera para poder desinfectar. Esta cantidad, o este bañador, tiene por lo menos dos litros y medio de agua. Entonces, lo que vamos a hacer es, te recomendamos que por cada litro de agua manejes una cuchara, aquí vamos a poner una y vamos a poner dos cucharas. Yo voy a poner dos cucharas y media, casi tres cucharas, porque esto tiene casi más de dos litros de cantidad de agua, pero te recomendamos cada litro de agua que tú pongas en tu bote o en tu bañador, una cuchara de lavandina. Luego lo que vamos a poner es la bolsa de hidratación. Esta bolsa de hidratación, no te olvides que tienes que mezclarse el cloro y la lavandina para que puedas meterla. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esta bolsa y hay que intentar de que la bolsa se llene de agua en el interior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya habíamos avisado antes, tenemos esto de acá para poder llenar la bolsa de agua o también podemos llenar de esta forma, que ya vemos conveniente, llenar la bolsa de agua. En el interior es importante que haya ingresado. Es importante que este lavado lo hagas con guantes. Yo no lo estoy manejando en este momento guantes, pero sí tienes que manejar guantes para desinfectar este tipo de material. Entonces, yo no puedo llenar esto porque aquí se me sale, pero es importante que todo esto esté lleno. De todas maneras, asegurarnos de que el interior de este camelback esté con bastante agua. Lo siguiente que vamos a hacer es que las boquillas, aquí por ejemplo, puede crearse modo. También esta parte de acá, a veces por el no uso o por habernos desinfectado a tiempo la boquilla, se crea con humedad. Entonces, también es importante que las boquillas estén desinfectadas y también desinfectadas. Para desinfectar estas mangueras, algunos no tienen esta cubierta. Te recomiendo que las saques. ¿Por qué? Porque de repente con la lavandina puede blanquearse un poco y arruinarse de material. Yo te recomiendo que la quites, pero si no quieres quitarla, pues no la quites. Esto también te recomiendo que saques las dos tapitas que están acá, que las saques para poder limpiar. Tienen que estar aproximadamente, cada de tu producto, de 15 a 20 minutos remojando para poder lavarse dentro de nuestro camelback. Sin embargo, yo te recomiendo que lo dejes por lo menos entre dos a tres horas remojando antes de enjuagar, para que pueda liberar completamente o desinfectar completamente todas las bacterias que tiene en el camelback. También he visto esto, que lo desinfectan con, le ponen también la misma cantidad de aquí de agua y le ponen arroz igual de dos. Otros recomiendan que esté toda la noche, toda la noche remojando para que el día siguiente lo puedas enjuagar. Yo no los recomiendo. Te recomiendo que solamente la tengas aproximadamente entre dos y tres horas en espera del camelback, para que pueda poco a poco desliberarse las bacterias que tiene en el interior. Ahora bien, una vez que la manguera ya esté completamente desinfectada, o ya después de dos horas haya sacado la manguera, es importante que también la manguera esté con agua en el interior. Para entrar el agua suficiente, tienes que cerciorarte de que la manguera esté llena de agua. Lo metes, ingresas todo el agua necesaria y asegurarte completamente de que no hagan estas burbujas que estamos viendo acá, sino de que esté llena de agua la manguera. Pero una vez que ya hayas terminado de lavarla, en la bicicleta hay unos cables de freno acerado, entonces con esos cables con un poquito de trapito muy delicadamente, sin ser muy torpes, lo metes el freno acerado de la bicicleta, sin su cosita lo metes con un pejo de trapito y lo limpias atravesando todo el canal de tu manguera de camelback y quitándolo por completo por este lado, para que no exista ningún tipo de suciedad en tu manguera de camelback. Esto no es necesario, he visto que muchos no lo hacen, como ya está desinfectado bastante mucho tiempo en el cloro, en la lavandina, entonces ya no hace falta que le pongas lo que yo te digo, pero si para mayor seguridad necesitas desinfectar tu manguera de camelback, entonces con un cable acerado de freno de bicicleta, con un poco de trapito, lo podrías completar de limpiar todo el interior de esta manguera. Ahora mismo, como ya no es necesario, lo que vamos a hacer es enjuagarlo, vamos a quitar todo, toda la lavandina que existe acá y también de esto, la boquilla que posiblemente haya estado con bacterias también en el interior, se le quita, se le enjuaga y luego quitamos también. Listo. Después de dos horas de remojado o tres horas de remojado, no te olvides también lavar la tapa. La tapa es importante que se lave toda la suciedad o microorganismos o bacterias que hiciste en tu tapa de tu camelback, es importante que también lo laves. Una vez que esté ya desinfectado, lo que vas a hacer es que con agua tibia o con agua normal de la pila, de agua corriente, lo enjuagas tu camelback, también lo enjuagas tu manguera, lo vas a poner la manguera a la boquilla de la pila y que salga completamente de este lado. Tu manguera va a estar correctamente desinfectada y va a estar correctamente lavada. Del mismo modo, para lavar esto, lo vas a colocar a la pila, vas a colocar el agua de pila por acá y que salga por acá o viceversa, puedes ponerlo por acá y que salga por acá, de manera que también vas a encontrar tu camelback completamente desinfectada y correctamente lavada. Del mismo modo, esta parte de acá, cuando ya está con la lavandina, lo puedes poner a la pila y con algo que tú tengas delgado poder limpiar todas las estructuras que tenga de estas tapas de tu camelback. Una vez terminado eso, lo pones a secar y ya puedes usar correctamente tu camelback. Habían esperado en varios comentarios de que haga un video de cómo limpiar correctamente el camelback, pues también había otro sistema que es con bicarbonato, un poco de alcohol y otros sistemas, pero siempre te recomiendo que puedas usar una lavandina, una cuchara de lavandina por litro de agua que vas a meter a tu baña o al bote donde vas a lavar tu camelback. De sacar, te recomiendo sacarlo siempre estas telas que cuestan, tardan un poco en secar y sacar las dos boquillas que se encuentran en esta parte de aquí para poder poner un alambre acerado que atraviese completamente todo, con trapo, que atraviese completamente todo esto para que puedan salir completamente las bacterias. De todas maneras, eso no es necesario. Ya basta que el agua con el cloro haya entrado por acá, ya ha destruido y ha matado todas las posibles bacterias que pudo haber tenido tu manguera, entonces no es necesario que hagas el procedimiento que te estoy explicando. También es importante limpiar bien las boquillas, que se quedan bastantes bacterias en las boquillas, es importante la limpieza de la tapa y de tu camelback. Una vez que esté limpio y seco, lo puedes volver a poner a tu equipo de camelback, a tu mochila de camelback y ya puedes cargar de agua para volverlo a utilizar. He visto que muchos utilizan una botella especial con una tapa especial para tapar el camelback y poder ingresar el agua, puedes hacerlo de la mejor forma. Si te veas conveniente, he visto que las tapas o también los botes de agua para cargar tu camelback también tienen que ser desinfectados correctamente. Si tú te hiciste un tomatodo también para llevar a tus viajes, también. Tienes un tomatodo, has llevado de viaje a un campamento, has llegado a tu casa y directamente te has echado a descansar, a hacer siesta, lo has dejado al día siguiente y en definitiva te olvidaste de lavar tu tomatodo y se quedó ahí en tu mochila o no lo hayas dejado. Y cuando quieras volver a viajar, puede ser que todo esto ya haya creado moho o haya creado bacterias. Entonces, antes de ir, una noche antes de ir o unos días antes de viajar, si tienes que volver a hacer un camping, pues lo puedes poner a tu bañador de agua con los siguientes pasos que ya hemos explicado con lo que es la lavandina y poner al siguiente, escuchar, por si acaso, la fruta y los objetos son distintas cantidades. Es importante, he visto que muchas personas aquí lo ponen arroz y al día siguiente lo que hacen es batirlo con fuerza para que el arroz con la lavandina destruya todas las posibles bacterias en todas las estructuras que tiene el interior de esta botella. No los recomiendo, recomiendo que lo puedas abrir tranquilamente. Al día siguiente lo desarmas completamente y puedes lavarlo tranquilamente todo el interior de tu botella. También desinfectar esto con un poco de esponjita al día siguiente y hasta no es necesario el arroz. Lo que pasa es que el arroz en el interior, a lo largo de si lo vas a practicar muy seguido, va a empezar a tener estructuras, va a empezar a rayar tu bote de camera bag y sus estructuras van a empezar a envejecer un poco más rápido. Por lo tanto, te recomiendo yo, no lo recomiendo eso, pero he visto en otros videos. Te recomiendo que con una esponjita, hay unas esponjitas que tienen como un cierrito, pues puedes lavar correctamente el interior de tu botella de tomatodo para viajes o para cargar a tu camera bag. Bueno amigos, eso sería todo. Si tienes alguna consulta, puedes escribir aquí abajo en nuestros comentarios o también puedes consultar en nuestra página tecnovo.com. En YouTube también puedes agregarnos y suscribirte a nuestro canal. Bueno amigos, eso sería todo y hasta la próxima. ¡Gracias!